Con el número 11 tenemos a Antonio Campos Romero, de Team Francesc, de Sevilla. Con el número 12 tenemos a José Gómez Montero, del Fitness Arena, de Huelvo. Con el número 13, Francisco José Mosqueda Mora, del AFD Atlantic, de Huelvo. Con el número 14, Andrés Díaz Regidor, del Fitness Arena, de Huelvo. Con el número 15, Alejandro Periáñez de Lozano, del AFD Atlantic, de Huelvo. Con el número 16, Jonathan Jómez Caballero, del Fitness Arena, de Huelvo. Y cerrando la alineación con el número 18, Pedro Barroso Gutiérrez, del Club Samuel Espino Jiménez, desde Sevilla. Paso la palabra al presidente de competición. ¡Va, aprieta! ¡Vamos! ¡Defrente a los jueces! Perfil izquierdo. ¡No, hostia, nunca va a ver! ¡Yo! De espalda a los jueces. ¡No, hostia, nunca va a ver! ¡Apleta, abrieta! ¡Suey, Andrés! ¡Apleta, abrieta! ¡ milla, ratas! Doble bíceps de espalda. ¡ захuelvo! ¡Apleta con la tria abra! ¡Apleta, al final! ¡Apleta! ¡ビetreza! ¡Vamos! Perfil derecho. De frente a los jueces, abdominales y piernas. Y de frente a los jueces, abdominales y piernas. Competidor número 15, competidor número 16, competidor número 11. De frente a los jueces, perfil izquierdo. De espalda a los jueces. Doble bíceps. Perfil derecho. Perfil derecho. De frente a los jueces. Abdominales y piernas. Desde luego. El empleo. El empleo. El empleo. Competidor número catorce, número dieciocho, número trece, y número dos, y de frente a los jueces. Perfil izquierdo, espalda a los jueces, doble bíceps. Perfil derecho, de frente a los jueces, abdominales y piernas. Perfil izquierdo, espalda a los jueces, doble bíceps. Perfil izquierdo, espalda a los jueces, doble bíceps. Y ahora le vamos a dar un fuerte aplauso a toda la categoría porque se van a ir a prepararse su rutina y ahora vamos a hacer la rutina del número once. Así que por favor, al resto de la categoría, un fuerte aplauso y lo despedimos y los vemos ahora. Número once, Antonio Campo Romero, del gym francés de Dos Hermanas, Sevilla. No voy a hacer que me despierte de un sueño en el que puedo verte y aún puedo hablarte de mi amor. No digas nada, ten piedad, solo te pido que mañana por la noche dormido me des la oportunidad. Llevas tres meses por la noche haciéndote lo mismo. Suena mi puerta y estás tú mi espejismo. Por dentro grito, grito de la emoción. Por tu irme hago el fuerte como si no me temblara el corazón. Pregunto qué te pasa, por qué lloras, por qué estás tan rara. Y aunque tú no me hablas, te conformo a ver tu cara. Quiero sentir tu mano y no puedo moverme. ¿Qué me pasa? Me siento tan raro. Pregunto qué te pasa, siempre quise tener la oportunidad de poder hablarte de mi amor. Muchas gracias. Fuerte aplauso para Antonio Campo Romero. Ya puedo, para Antonio. Muy bien, seguimos con el número doce. Que tiene canción aleatoria, me temo. Bien, con el número doce, José Gómez Montero. Aquí lo tenemos, del Fitness Arena de Huelva. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, José Gómez Montero, del Fitness Arena de Huelva. Continuamos con el competidor, también desde Huelva, concretamente de Aljaraque, aunque estado de alta por el AFD Atlantis de Huelva. El número trece, Francisco José Mosqueda Mora. Aquí sale tras mía. Me dice que le demos la música. Cuando diga, ya. No, 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 no. ¡Gracias! 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 señor. Muy bien. El número 13 nos ha dejado con una grata sensación con su rutina. Seguimos con el número 14, Andrés Díaz, regidor, desde el gimnasio Fitness Arena de Huelva. Un fuerte aplauso, aquí lo tenemos. Música, ya. Música, ya. Música, ya. Música, ya. Música, ya. Música, ya. Alejandro Periáñez Lozano. Está detrás mío y está diciendo que pongamos la música en cuanto podamos, que sale desde la esquina. Música, ya. 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 Y con él cerramos ya por fin la categoría de Men's Shorts. Música, ya. Muy bien. A partir de ahora tendremos. Con el número once Antonio Campos Romero de Team France Sevilla. No digas nada, por favor Que hablando el alma me... Muchas gracias Antonio Seguimos con el número 12 José Gómez Montero del Fitness Arena desde Huelva Muchas gracias José Continuamos con el número 13 Francisco José Mosqueda Mora del AFD Galantis de Huelva Muchas gracias Fran Continuamos con el número 14 Andrés Díaz Regidor del Fitness Arena de Huelva Muchas gracias Continuamos con el número 15 Alejandro Perillañez Lozano de la AFD Atlantis de Huelva Muchas gracias Alejandro Y para terminar esta categoría uno de los deputantes o dos deputantes de Huelva Antes de la tarde de hoy Pedro Barroso Gutiérrez del Club Samuel Espino Jiménez desde Sevilla Muchas gracias por favor pasa al fondo del escenario vamos a hacer las últimas comparaciones con el presidente de competición De frente a la tarde de hoy De frente a la parte de hoy De frente a la parte de hoy Perfil izquierdo Mira, aquí no son de México De espalda a los jueces Perfil derecho Muy bien, a partir de ahora Toda la categoría tiene un minuto de pause down Música, por favor Música, por favor Música, por favor Música, por favor Y para hacer entrega de los trofeos en esta categoría Por favor, llamo a Joaquín de NutriSport Que es el tercero de los patrocinadores Que siempre nos acompaña No es solamente en este Sino en todos los eventos que necesitamos La ayuda de un patrocinador Ahí está siempre NutriSport Por aquí Joaquín Por aquí Joaquín Este año hemos cambiado la ubicación de las escaleras Música, por aquí Joaquín Bien, vamos a hacer primero entrega De los certificados de participación y de las medallas Música, por aquí Joaquín En primer lugar tenemos al número 11 Antonio Campos Romero de Team Francés Desde Sevilla Con el número 12 José Gómez Montero Del gimnasio Fitness Arena de Huelva Con el número 13 Francisco José Mosqueda Mora Del AFD Atlantis de Huelva Con el número 14 Andrés Díaz Regidor Del Fines Arena de Huelva Con el número 15 Alejandro Perillaño Lozano Del AFD Atlantis de Huelva Con el número 16 Tenemos a Jonathan Gómez Caballero Del Fines Arena de Huelva Y cerrando la categoría Tenemos al competidor Con el distintivo número 18 Pedro Barroso Gutiérrez Del Club Samuel Espino Jiménez Desde Sevilla Bien, espera, espera, espera Espera un momento que tenemos una cosa Que además la voy a dar yo Me voy a dar el gustazo De dar en la tarde de hoy Un premio que no teníamos previsto Porque es la primera vez Que hacemos este campeonato En la categoría Main Short Y hemos pensado En dar el mejor posador Y el que ha sido El mejor posador en la tarde de hoy Es Francisco José Mosqueda Del gimnasio Lanzo de Huelva Muy bien Ahora sí tenemos al míster Que va a ser el míster Costa de la Luz En la categoría Main Short En el año 2013 Que ha ido para el competidor Con el distintivo número 15 Alejandro Periaño De la FED Atlantis Oh, vaya mierda esto Por qué Dios Enhorabuena a todos por favor Vamos adelante Y vamos a hacerle la foto No te pierdas Joaquín Y con esto Damos por finalizada La categoría esta Y el campeonato Del míster y míster Costa de la Luz En categoría Short Sí señor Ahí mismo Venga Sitio para Andrés Una foto Y muchas gracias Por su participación A todos los que habían asistido A este campeonato Y el año que viene Nos volveremos a ver por aquí Gracias